Giro a la izquierda con posible tropezón El año que termina con la reelección de dos gobiernos de izquierda en América Latina los de Evo Morales con el MAS en Bolivia y el 64% de la votación y de José Pepe Mujica del Frente Amplio de Uruguay que ganó en segunda vuelta continuando el éxito progresista empezado en el periodo anterior contra Baré Báquez El giro a la izquierda, iniciado una década atrás podría tener sin embargo un tropezón si se confirma en segunda vuelta el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones chilenas al mediado de enero próximo El giro a la izquierda en América Latina con todos sus matices y contradicciones ha expresado en los últimos años lo fundamental de la democratización en la región Democracia ha dejado de ser tal como nos la vendían los institutos y fundaciones del norte exclusivamente sinónimo de elecciones y derechos civiles para convertirse además en una bandera de los pueblos para la mejora de sus condiciones de vida Este cambio en la democracia latinoamericana ha sido el fenómeno político más exitoso de la década y por lo que parece hasta ahora apunta a cambiar la paz de la región en los próximos años Ha sido además un cambio que se ha expresado una y otra vez en mayorías electorales abrumadoras conformando diversas tendencias y democracias mayoritarias la negación práctica de las democracias de élite usualmente precarias a las que nos vienen a acostumbrar los Estados Unidos y nuestras oligarías locales En el caso de Evo Morales el triunfo es especialmente significativo porque logra los dos tercios en ambas cámaras gana algunas de las regiones antes rebeldes y aumenta su votación a niveles inusitados hasta en Santa Cruz, núcleo de la oposición Esta mayoría, 11% superior a la que tuvo hace cuatro años le da la posibilidad de modificar la constitución que acaba de aprobarse en acuerdo con la oposición y continuar con el proceso de cambios iniciado en el 2005 En el caso de Mujica, con su triunfo ratifica el excelente desempeño del gobierno de Tabaré Vázquez quien le entrega la aposta a un viejo luchador que expresa como una vida de consecuencia con la ciencia izquierda la continuidad de los cambios iniciados por el Frente Amplio En ambos casos, además, destaca el excelente estado de la economía de ambos países otrora el punto flaco de las acciones izquierdistas Bolivia, por ejemplo, acumula hoy el más alto nivel de reservas en toda su historia lo que le da una solidez financiera de la que jamás había osado El posible tropezón tiene que ver con el desgaste de la coalición de centro-izquierda la concertación para la democracia en Chile donde tras 20 años y cuatro gobiernos podemos observar un conjunto de avances en cuanto a la consolidación de la institucionalidad democrática la estabilidad económica y la extensión de las políticas sociales pero, al mismo tiempo, un distanciamiento de la clase política de la población y la desatención de problemas muy serios que tienen que ver con la aguda desigualdad provocada por las políticas neoliberales persistentes que se expresan, por ejemplo, en las inequidades de un sistema educativo privatizador que ha motivado muy importantes movimientos de protesta El triunfo de Piñera en primera vuelta si bien no le asegura el éxito lo pone en una situación expectante que requerirá el apoyo masivo de los descontentos progresistas de la concertación para que no pierda el gobierno El caso chileno, sin embargo por los permanentes neoliberales tan importantes que dejarán los últimos gobiernos quizás que sea el menos emblemático del giro de la izquierda de la última década Un triunfo derechista, de todas formas, fortalecerá el eje pro yanqui que ya constituyen García en el Perú, Uribe en Colombia y Calderón en México En Perú, en lo fundamental la tendencia no cambia La voz cantante la sigue llevando a la izquierda y la centro izquierda en América Latina La lucha contra la desigualdad social el impulso a la participación democrática el fortalecimiento del Estado la construcción de la Nación y la autonomía de los Estados Unidos continúan siendo los temas de la hora Solo hay que lamentar que nuestro Perú siga estando a la saga de la región Una situación que solo podemos esperar que un próximo gobierno decente que elijamos tenga el coraje de cambiar Gracias por ver el video